Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos Bueno, pues vamos con el último de las colecciones mejor dicho, la última de las colecciones de las trading cards de Marvel, en esta ocasión centrada en los Vengadores, veréis que difiere un poco de las demás colecciones, pero creo que es una colección muy interesante, que está muy bien y que merece la pena que veamos en profundidad, así que si queréis black conmigo atentos al vídeo, que comenzamos el amo del calaboto nos dio poderes a todos tú el bárbaro tú el arquero el ropa, el tamago y el caballero dragones y manborras un mundo infernal se oculta entre las sombras la puerta del mar es un mago lleno de perversidad peligroso y fatal tenemos que luchar contra su maldad Bueno, vamos a empezar con la review de esta colección de Complete Avengers Trading Cards desde 1963 hasta el presente lo bueno que tiene esta colección es que venía con el con el clasificador, como podéis ver con la mítica portada de los Vengadores de Carvas y Equipérez pero luego las cartas van en esta posición en apaisado entonces lo que vamos a hacer es las vamos a ir sacando una a una y las vamos a ir mostrando Bueno, estas cartas son bastante peculiares ya que aquí en la parte delantera lo único que te viene es una imagen una imagen característica de un cómic en concreto y por la parte trasera de lo que te habla de ese cómic antes de nada os quiero enseñar esta carta que es una especie de de carta promocional firmada por Roy Thomas en el que aparece pues este cómic que veis aquí de los Vengadores que guionizó este guionista y luego este sería un sobrevacio de la colección como podéis ver lo pongo así pues aquí tenemos por la parte trasera esas mismas cartas que hemos visto antes el cómic al que pertenece y una descripción de lo que ocurre en ese cómic como podéis ver pues son de los más míticos de la colección tenemos el número 1 el número 4 en el que aparece el Capitán América uniendo a los Vengadores el número 8 la primera aparición de Cag el número 9 del Hombre Maravilla y el número 16 el cambio de alineación en el que aparecen por primera vez Mercurio, la Bruja Escarlata y Ojo de Alcón villanos redimidos como Vengadores aquí esto que veis aquí no pertenece a ningún cómic es una especie de imagen promocional voy a ir dejando a un lado las hojas que estamos viendo bueno aquí podéis ver también si sois muy buenos si os creéis muy buenos según vayáis viendo las imágenes podéis ir diciendo vosotros mismos qué número sería es casi imposible saber los números aunque sí las historias pues la primera aparición del Escuadrón Siniestro la mítica imagen cuando un androide puede llorar el Segador aquí vemos a Goliat contra Hércules el coleccionista la aparición del Espadachín la boda de Chaqueta Amarilla y la y la avispa la verdad es que está muy bien bueno aquí vemos lo que ocurre en la boda aquí vemos cuando Ojo de Alcón se convierte en Goliat aquí luchando contra lo que parece ser una especie de gigante aquí vemos la aparición de Hércules el Segador aquí la aparición de la visión Espadachín Goliat nuevamente pero creo que sí es Hank Pym y aquí tenemos esta era Capitán América para la sociedad serpiente seguimos aquí podéis ver la aparición del Zodíaco el Centinela Kree aquí vemos parte de la guerra Kree Skrull igual aquí el Segador controlando la visión Mantis y el Espadachín hasta la muerte Vengadores contra Defensores esto puede que incluso sea también parte del Crossover aquí contra Ultron aquí vemos Vengadores Defensores este Crossover está muy bien si no lo habéis visto os lo recomiendo pues la verdad es que como podéis ver toca los mejores cómics de los Vengadores y te hace un pequeño análisis o una pequeña sinopsis de cada uno de ellos aquí podemos ver la Legión de los No Muertos aquí vemos los Vengadores Capturados el Hombre Maravilla Thor contra Nefaria la trilogía Nefaria Korvac Ultron cuando Henry Peter Giddich es el que va a gestionar Vengadores la Bruja Escarlata Malvada aquí podéis ver de eso que os está hablando pero la versión de los cómics que como podéis ver es una auténtica pasada es historia historia pero en cartas aquí podemos ver al Taskmaster la primera aparición Supervisor Capita María Juicio aquí vamos a Julka aquí vamos a Capita Marvel Vengadores y esto tiene pinta de que va a ser cerca de dentro de poco el ataque a la mansión si no al tiempo bueno aquí vemos la visión la Marvel selección de los Vengadores igual aquí vemos al Supervisor como os dije el Juicio de Chaqueta Amarilla y efectivamente llegamos al momento en el ataque a la mansión de los Vengadores aquí vemos a Julka cuando se forman cuando se forman un nuevo equipo de Vengadores con J.Fantástico Thor y el Jameis y el Capitán América con el uniforme nómada sugo Capitán era ahí cuando van a Espacio Spiderman es Vengador finalmente Rabia aquí podéis ver esos mismos cómics pero con la portada bueno seguimos con más cómics a medida que vas avanzando vemos ya en la la etapa típica de de los 90 que no fue tan buena 90-2000 Proctor aquí vamos a Cláneo Rojo aquí ya nos vamos a Héroes Reborn actualmente como podéis ver aquí y ya nos vamos a algo mucho mejor con Héroes Return de vuelta a los clásicos a los orígenes Ruta de Hombre Maravilla en fin cómics bastante chulos aquí lo podéis ver estoy yendo de arriba a abajo cuando debería ir de abajo a arriba porque al darle la vuelta aquí tenemos todavía Héroes Reborn cuando vuelvan a salir Héroes Return contra el Tron Limitado Nefaria vi antes aquí Kang la saga bastante buena exactamente aquí Cráneo Rojo Antena Negra Vengadores desunidos cuando se van a formar los rojos Vengadores la boda entre Jessica Jones y Luke Cage aquí los rojos Vengadores con la débil y lo mismo Desunidos aquí lo tenéis muy bien y aquí habría terminado puesto que esta colección es hasta el último número sería este el número 76 no perdón este 78 septiembre 2006 con la Civil War y esto lo que son es tres cartas que forman una imagen Vengadores y cartas promocionales estas cinco cartas que veis aquí son cartas promocionales como vais a ver ahora si os dais cuenta todas son exactamente iguales por detrás y estas tres cartas que forman una imagen lo que es es el checklist de las cartas que contiene la colección ahora lo que vais a ver va a ser las cartas especiales las cartas premium por decir de alguna manera con una rareza que va a ir en aumento esta la veréis más adelante está repetida y por eso está aquí bueno aquí tenemos en unas cartas foil señores del caos pues podemos ver señores de enemigos Vengadores que lógicamente forman caos siempre que pueden desde el cráneo rojo al doctor muerte pasando por Ultron Supervisor el Segador tenemos aquí a Dormammu el Garro la Gris Magneto el superadactoide Atuma en fin un montón de seres Loki Nefaria Akron enemigos de los Vengadores después tenemos conquistadores del cosmos son villanos más bien cósmicos como puede ser Anilus Terminus Super Skrull ahí tenemos a Thanos Kang Nebula Coleccionista Ronan Inteligencia Suprema Gran Maestro bueno un montón de ellos creo que ya prácticamente conocemos a todos y luego tenemos a los señores del mal los amos del mal con Cemo a la cabeza aquí vemos a la formación inicial la encantadora y el verdugo pero bueno están todos Mr. Hyde Cloud Titania Goliath Equipo Destructor tenemos el hombre Titanio la serviviente bueno un montón de ellos hasta Scorpion y Torbellino por la parte de atrás lo que tenemos es quién es quién si os das cuenta vienen numerados para que si tenemos alguna duda podemos saber qué personaje es cada uno aquí tenemos cartas foil son diferentes portadas no sé si decirlo de cómic no sé si son portadas o simplemente es un arte para la colección pero como podéis ver es impresionante algunas sí son portadas conocidas como esta otras ya lo dudo mucho esta creo que no es una portada y es una imagen hecha exclusivamente para esto como podéis ver son brutales tenemos de todo T-Nap P-Maps contra luchando contra enemigos esta es impresionante por la parte de atrás te dice quién es el autor que está haciendo esa esa carta en particular aquí tenemos otras nueve que como podéis ver siguen siendo igual de buenas vemos aquí portadas como la de Vengadores de Sonidos por ejemplo la de Nuevos Vengadores en fin portadas brutales que merece la pena tener en este formato porque como podéis comprobar son increíbles y aquí lo que vemos son unas cartas todavía una realeza mayor de nueve Vengadores tenemos Al Amor Goliath Capitán América la Bruja Escarlata la Vispa Thor Ojo de Halcón Hulk y Iron Man y por detrás pues tenemos una especie de de sinopsis detallada del personaje tanto sus rasgos característicos personales como un poquito de historia nuevamente pues unas cartas super chulas que también como os digo tienen un poco de foil un poco de brillo y merece la pena ser admiradas y por último pero no por ello menos importante otra carta promocional esta vez firmada por Jim Collan como podéis ver está en su en su fundita rígida con una una pelatina como para conservarla y que no se pueda sacar y la verdad que es el colofón a esta colección tan mítica porque ya tiene unos cuantos años como podéis ver terminó en el 2009 o sea que probablemente en 2010 sería cuando saliera hace ya unos 10 años y el hecho de que pueda ser conservada en una carpeta como esta pues hace que todavía cobre mucho más valor así que bueno esta ha sido la colección de cartas de los vengadores bueno pues que os ha parecido a vosotros la colección como os dije era algo diferente ya lo habéis visto lo que me gusta mucho de esta colección sobre todo es que forma un grupo completo un bloque completo tiene su propia carpeta esta carpeta no la he hecho yo es original de la colección venía puesto que ya es mucho más avanzada que las anteriores tiene su propia carpeta para para almacenar las cartas entonces es algo vamos brutal si os dais cuenta es la cortada de Basia y Pérez para el héroe return de los vengadores que ya solo por tener esto ya merece la pena y bueno pues todas las cartas especiales que tiene que es tener completas la colección pues me parece me parece una pasada es muy difícil y estoy muy contento de tenerla vuestros que opináis si os ha gustado la colección dejadme en los comentarios vuestra opinión y por supuesto si os ha gustado este vídeo dadle un buen like si son nuevos en el canal suscribiros para más contenido activad la campanita para las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego